Mi amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Lo bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, al tener la vida es madurez Que nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, al tener la vida es madurez Que nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Lo bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, al tener la vida es madurez Que nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, al tener la vida es madurez Que nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Eso es para ti mi amor Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Una y otra vez, siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño Y nunca me duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Nunca me duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Tu nombre es más fuerte que el amor Aguardo si yo no lo amas Pero no deja de ser una cosa Tu nombre es más fuerte que el amor Ya dame tu amor Y lo olvidamos en una noche de pasión Y lo olvidamos en una noche Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompenas Yo sé que lo gozan Mandando saludos Para todos los clubes de baile Yo quiero bailar muchachos Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los pongos No sé que lo gozan Y dice ¡No sé que lo gozan Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Y dice Que sepa bailar muchachos Con una linda muchacha Con una linda muchacha Y dice Que sepa bailar muchachos Con una linda muchacha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo goza El rico y sabor, el rico y sabor El rico y sabor. ¿Por qué me miras así, mientras me visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios y me insinudes tus caras Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me dejan marchar, que no me dejan marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo confortarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Moriré de amor sin que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Sigo mi vida Soy como soy No hay quien me pare ¿Por qué no te voy? Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que te tome por sorpresa Una atrevida siempre quito yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensas mal, me pones preocupada De tu lado no me voy a separar Mucho diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Ah! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las quemas Tengo un cohete en el pantalón Mi voz está tan fría Como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja ¡Ey! ¡Ah! ¡Chiquita! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, pues ya sos una estrella, una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías, no, no Si tengo un puete en el pantalón, y vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca, que ya no sé ya sé La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero ¡Ja, ja, ja! La Internacional, única, Sonora Santanera ¡Este es el mariachi loco! ¡Eh! ¡Sácale polvo a esos violines! El mariachi loco quiere bailar Y esto es para que lo bailen Quiere bailar pero no hay pareja El mariachi loco quiere tomar El mariachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay tequila ¡En el sol del México! Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina El mariachi va llegando Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina El mariachi va llegando ¡A ver, a ver! A mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita La mueven los violinistas, la mueven las dos trompetas La mueve el del guitarrón, también el de la vihuela Vamos todos a moverla al ritmo de esta canción Pa' que se alejen las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita ¡Uy, qué bárbaro, un momento! Los pollitos dicen pío, pío, pío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz en frío La gallina busca el maíz en frío Le da la comida y coma pa'l frío Le da la comida y coma pa'l frío Todos queremos que baile el mariachi Todos queremos que baile el mariachi Pasito por aquí, pasito por allá Durito por delante, pasito por detrás Durito por delante, pasito por detrás Durito por delante, pasito por detrás Y llegó la cumbia ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito Bailamos, nena ¡De escuadra! Ven, ven, ven a mover el botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se exida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami, muy sabrosito 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 Quien la fiera tan bonita con su cuerpo que cautiva Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo, pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, la quiero Pero en medio de la pista Dios bendito como se mueve, como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren confesado, esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren confesado, esa niña me provoca ¿Quién es una fiera tan bonita con su cuerpo cantida? Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo, pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, la quiero En medio de la pista Dios bendito como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren confesado, esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren confesado, esa niña me provoca Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto me contestaron Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar Que señas tiene su suegra, para poderla encontrar Han visto el cuerpo de una ballena Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo Pues ni más ni menos Han visto como mira una loca Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta a pesa, le gusta el box Es comunista, es espiritista Es media bruja y le gusta el rock Mejor cántala tú, Elber Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar Que señas tiene su suegra, para poderla encontrar Han visto el cuerpo de una ballena Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo Pues ni más ni menos Han visto como mira una loca Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta a pesa, le gusta el box Es comunista, es espiritista Es media bruja y le gusta el rock Yo les suplico a quien se la encuentre Que le toque la casualidad Tenga un sueño acariciado Que hoy les pido haga realidad Que se quede con ella Porque yo ya no la quiero No, 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 a mi suena no la quiero No, 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 a mi suena no la quiero No, 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 no la quiero No, 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 no. Una calandre amarilla, una calandre amarilla, por aquí pasó volando. En su piquito llevaba una rosa de castilla, que el viento le tocaba como fleca maravilla. En su piquito llevaba una rosa de castilla, que el viento le tocaba como fleca maravilla. María Lucía se fue a bañar, a orillas del río, cerca del mar. María Lucía se estaba bañando y el techador fue su casa pasando y le decía. María María. Ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía, ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía, ni te echo en la casa de María García. Estaba María Yuchena. Sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Yuchena. Estaba María Yuchena. Sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Yuchena. Con tu vestido en las piedras, recogiendo flores blancas, recogiendo flores blancas, estaba María Yuchena. Con tu vestido en las piedras, recogiendo flores blancas, recogiendo flores blancas, estaba María Yuchena. María Turchiana se fue a bañar, a Orellas del Río, muy cerca del mar María Turchiana se estaba bañando y el techador, por tu casa pasando, y le decía María María, ni te echo tu queza, ni te echo la mía, ni te echo tu queza, ni te echo la mía, ni te echo la queza de María García Dime que flor te acomoda, para írtela a cortar, para írtela a cortar, dime que flor te acomoda Dime que flor te acomoda, para írtela a cortar, para írtela a cortar, dime que flor te acomoda A su seno mamadora, con maravillas de mar, para cuando tú estés sola, tengas con quien platicar Mara Turchiana se fue a bañar, a Orellas del Río, muy cerca del mar Maratuchiana se estaba bañando y este chabón Con tu casa pasando y le decía ¡Vaya, María! Ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía Ni te echo en tu casa, ni te echo en la jena Ni te echo en la casa de Maratuchiana Señora, su palo verde, ya se lo estamos secando Yo anoche se lo regué y ya me estoy goleando Por miedo de su coyote, no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía, al hijo de la guayaba Quiere que le justifique, salga y sepa la vereda A ver si está con un recito y en el camino se queda Quiere que le justifique, salga y sepa la vereda A ver si está con un recito y en el camino se queda ¡Vanta! ¡Espéndese una loa! ¡Vuega, juega! ¡De Germán! ¡Y salga! Señora, su palo verde, ya se lo estamos secando Yo anoche se lo regué y ya me estoy goleando Por miedo de su coyote, no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía, al hijo de la guayaba No quiere que se le seque, digo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, digo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vuera, juega! ¡Ey, ey, ey, ey! Señora, su palo verde, ya se lo estamos secando Yo anoche se lo regué y ya me estoy goleando Por miedo de su coyote, no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía, al hijo de la guayaba Quiere que le justifique, salga sin palabra vereda A veces está en un besito y en el camino se queda No quiere que se le seque, digo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vuera, juera! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Mi novia porque es bonita A una fiesta la invito hoy Mi novia porque es bonita A una fiesta la invito hoy De la fiesta que llevaba Una cosa se olvidó De la fiesta que llevaba Y una cosa se olvidó Te lavaste la cara y el mono no 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 Cuando entramos a la fiesta Mi novia Mi novia alegre bailaba Mi novia alegre bailaba Cuando entramos a la fiesta Mi novia alegre bailaba Pero a mí me daba pena Cuando a mí me daba pena Cuando a ella la vuelta daba Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no A mi novia yo le digo Que eso no lo vuelva a hacer A mi novia yo le digo Que eso no lo vuelva a hacer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No puedo estar la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no Todo el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no No te lavaste la cara y el mono no